la nota de hoy la nota de hoy la liberación del precio de los combustibles buenos días doctor buenos días Vicente no me mates todavía bueno hace dos días atrás le hice un tweet y que además no esperé que tuviera tanta reacción y donde hicieron 17 retuit y 96 me gusta pero que dije en este tweet y lo leo textualmente hoy hice algo que unos meses atrás parecía imposible decidí pasar por dos estaciones de gasolina y no abastecerme porque el precio de la super estaba en 259 el galón y abastecer en otra que estaba en 229 hice una elección de mercado y puse 1.27 galones más viva la libertad de elegir este tweet pudiera parecer que no encierra nada en sí pero si nos está diciendo que entre otras medidas puede estar la necesidad de que el consumidor y hacia ahí tiene que apuntar las medidas que hagan los gobiernos sea el que decida por condiciones de precios o por condiciones de calidad que que producto va a consumir y aquí quiero un poco reflexionar de que ha pasado con en este mes de octubre hace un año por la liberalización de combustible se dieron toda una serie de manifestaciones revueltas sociales en quinto de tristemente recordación pero que ha pasado durante todo este año según la información que manejo tenemos que la disminución del subsidio a los combustibles está un poco más allá de mil millones de dólares pero ¿a qué se debe esta disminución del subsidio de los combustibles? en primer lugar al precio internacional del crudo que de los combustibles por ejemplo el WTI hoy está en estos momentos está en 39.517 casi 4% por debajo de cómo cerró el día de ayer que cerró en 41.63 y rectifico ya no es 4% ahora es 4.08% lo estoy viviendo estoy viendo en vivo el comportamiento ya que está en 39.462 el precio del WTI unido a la caída en los precios internacionales del petróleo del crudo a la pandemia y la cuarentena forzosa que tuvimos que estar y la no movilidad del transporte y por tanto también a la caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población ecuatoriana que tuvieron que reducir gastos importantes entre estos el consumo de combustible o la compra de parque automotriz ha dado como resultado esta disminución en el subsidio de los combustibles unido a la medida de la banda de precios que se ha dado y hace un mes para acá en la liberalización y la posibilidad del anuncio de que con los decretos que se han dado de que se pueda importar libremente combustible que todavía esto tenemos nosotros que ver cómo se va a implementar adecuadamente y lo que sí está claro y es a lo que quiero hacer referencia que señores con la situación que hemos estado es importante que se busque la manera más adecuada y en esto hay que apuntar y no se puede dejar de decir que si bien tenemos que liberalizar el precio de los combustibles este esta liberalización no nos puede llevar a que se formen oligopolios en la distribución y venta al consumidor final que provoquen que se mantenga de acuerdo a la banda de precios que es el mecanismo que se ha establecido precios donde no le den al consumidor la libertad de elegir sino que se formen cárteles o asociaciones por el oligopolio por el poder de mercado que tengan determinadas empresas para que establezcan precios que no van a la baja como debería ser si es así ojalá la experiencia que viví hace dos días sea lo que prime en el país que nos den a los consumidores la libertad de elegir ya sea si quiero tener un precio menor o si quiero pagar un poco más por aditamentos o mejoras que pongan en los combustibles determinadas comercializadoras o dispensadoras del mismo pero lo que sí está claro que tenemos que subsidiar a aquellos que necesitan del subsidio no a todo el mundo muchas gracias como todos los días jueves y del consejo editorial de Radio Sucre el doctor Fidel Márquez la nota de hoy la liberación del precio de los combustibles